conversación de poder y de estado con alberto atala coordinador general de la campaña del prm en el distrito el hombre encargado de la campaña de guillermo moreno la de carolina y la del propio presidente así es que es una figura una ficha más que clave y te quiero preguntar de inmediato quién fue que puso a guillermo moreno a bailar de embol dios mío qué cosa más ridícula el mismo la música y yo creo que yo no le llamaría ridícula yo diría que quizás un hombre que ese no es el ritmo de bailar y estaba en un ambiente con muchos jóvenes creo que estaba con límite según la candidata diputada límite en un mano a mano que hicimos y empezaron la gente a cuquearlo a cuquearlo y se puso a bailar ahí malo bastante malo pero en política oye lo importante que tú aún haciendo cosas que no son parte de tu esencia tú la hagas en ese sentido sea no queriendo ser otra persona que tú no eres porque guillermo todo el mundo sabe que guillermo guillermo una persona de una forma de actuar correcta en el del punto de vista de la sobriedad de de cómo se maneja pero se vio en el medio de un mano a mano ahí le pusieron un depo ahí y como decimos nosotros se alocó hace dos meses y medio si omar fernández estaba arriba te lo puedo decir categóricamente porque gente de tu entorno me dio esa información privilegiada a este segundo cómo está la cosa según ustedes hay que decirlo así cómo está la cosa bueno yo no te descarto a ti que hace dos meses y medio pudiese estar arriba porque hace dos meses y medio nosotros apenas estábamos arrancando porque nosotros empezamos a dirigir la campaña guillermo y el partido prm y los aliados apoyar la candidatura de guillermo moreno exactamente el primero o el segundo de marzo empezamos y tú calcula marzo abril un mes abril a mayo dos meses dos meses y tres días que tenemos arriba no estaba solo corriendo hace dos meses y medio y ahora te puedo decir que el día de hoy nosotros podemos asegurar hoy que estamos a una fecha próxima a las elecciones que guillermo moreno le lleva entre nueve y once puntos al candidato de la oposición en aquí en la capital el difunto franklin almeida llamó a romper carpas eso fue de lo último que él dijo públicamente rubén maldonado también pidió y yo es que lo vi ayer por cierto saludo exigió romper carpas danilo para mi sorpresa también y también fue de sorpresa para mí cuando leonel fernández dijo hasta cierto punto atinado es a la junta que le compete velar por eso regular eso pero si la junta no hace nada también nos veremos obligados a romper carpas o sea como que no te preocupa eso en verdad anaudito eres una persona que yo te he seguido en muchos de tus programas y me doy cuenta que tú haces unos análisis muy acuciosos y con mucho cuidado lo primero es que a un expresidente de la república que gobernó en dos periodos como el caso no me voy a referir a los otros como el caso de danilo medina a nosotros nos sorprende que mande su mensaje como tan contradictorio porque él dice por un lado que él le pide a toda su militancia que acuda a votar porque lo que pasó en febrero él lo atribuye que la gente no votó entonces como tú le dices a tu gente que vaya a votar y al mismo momento al mismo tiempo también le está diciendo tenga cuidado que va a haber violencia en las elecciones o sea yo no entiendo que se defina por una cosa o la otra si él quiere que la gente participe a ir a votar o si él lo que quiere es ahuyentar a los votantes con este tipo de llamadas o temerarios porque la gente a veces se cree como que en esta era tecnológica tú no le puedes dar fácilmente seguimiento a todas las cosas que tú has hecho lo primero aquí que instalaron carpas fueron los del PLD en la elección del 2016 pero con eso tú estás admitiendo entonces que en las elecciones pasadas no ustedes las instalaron es que es que ahí es que está ahí es que está la diferencia entre lo que ellos quieren vender en la opinión pública lo primero no es que mira no hubo una sola una sola impugnión e impugnación en ninguno de los colegios electorales de todo el territorio nacional en las elecciones pasadas municipales si usted dice que están haciendo cosas mal hechas bueno pero hagan en su momento lo que manda la ley impugnar determinados lugares donde se establecieron cosas que usted entiende que no eran correctos pero qué pasa danilo medina expresidenta república leonel fernández expresidenta república el día 18 de febrero en el medio de las elecciones al mediodía yo te puedo decir que yo estaba en el trajín de la dirección de la campaña y leonel fernández dijo que su tracking no sé cuál es el tema yo tengo una compañía digo no mi familia de una compañía de courier que se llama que me quito el nombre de courier que sabemos que el tracking es lo que tú le da seguimiento a donde está tu paquete o donde están las cosas la ruta del paquete y él dijo que el tracking señalaba a ellos a las 12 del día del 18 de febrero que ellos estaban ganados y danilo medina perdón eso fue leonel y danilo dijo lo mismo que la expectativa era ser una victoria aquí en la capital de domingo contra el caso específico y que ya pasó nosotros sabiendo lo que estaba pasando y que nosotros habíamos advertido que íbamos a ganar mínimo un 70 por ciento de las municipales en todo el territorio nacional y nos tildaron de fantasiosos de ilusos y qué ocurrió que ganamos más de un 85 por ciento y así te digo que lo que va a ocurrir el próximo 19 de mayo va en esa misma línea nosotros podemos asegurar digo asegurar no lo voy a decir con esa contundencia porque lo único seguro que hay en la vida es la muerte pueden al día de hoy nosotros tenemos entre 28 y 30 senadorías con amplísima posibilidad de ganarla el próximo 19 de mayo apostarías una casa a ellos y las dos apostarías una casa a ellos que no tenemos 28 entre 28 y 30 y las dos que no tenemos así tan feria bautista entre ellas hay dos hay dos quizás hay dos y la que yo te digo entre 28 y 30 pueden que sean cuatro puede que ganemos 28 y no ganemos cuatro pero entre 28 y 30 porque hay cuatro que están peleadas no te voy a decir que no ahora hay 28 que al día de hoy si las victoria contundente del prm y aliados el próximo 19 de mayo en cuanto a la parte congresual a la parte presidencial quizás a neudín no vamos a dedicar tanto tiempo porque hay tantos estudios de todos los lugares que colocan al presidente abinader en un posicionamiento que el que está en segundo de a ver lo menos que le lleva son 30 puntos 35 puntos está diciendo que que abinader le lleva 30 puntos no yo no lo estoy diciendo todas las encuestas que han salido todas pero 30 puntos bueno en todas las últimas están en la que menos colocan a luis que le dieron un 58 colocan al que está en segundo lugar saben cuánto en un 25 cuánto son de 58 a 25 cuando son 33 y en el caso del tercer lugar que le da apenas un 16 un 17 lleva 40 puntos 41 puntos entonces pero según todas las encuestas que se han hecho de todos los medios ninguna de las que verdaderamente tienen cierto nivel de credibilidad ahora nosotros no nos estamos durmiendo nuestros laureles el presidente es el primero que nos ha dicho nosotros como director de campaña de la capital y a todo el equipo del comando de campaña las elecciones no son encuestas las elecciones la encuesta es un reflejo de lo que va a pasar pero no son votos los votos se materializan el 19 de mayo cuando nosotros con nuestra maquinaria política que tenemos en el caso mío en la capital donde en la capital a neudí que hay 59 zonas y yo te digo la calidad de dirigentes la calidad de juventud la calidad de mujeres el liderazgo que en la capital donde está un feñito suberví donde está una carolina mejía donde está un david collado donde está un wellington arnó donde está un janví rodríguez donde está un hito digitóviso no donde está un ingeniero malmente donde está alberto atala va a ponerlo de último que ha sido diputado dos veces aquí en la 5 comisión número 1 y ha dirigido tres campañas tú yo soy alberto atala yo seré tú he sido diputado dos veces aquí en la 1 ganando mi diputación y he dirigido tres campañas consecutivas la del 20 la dirigí ganamos en la capital completa ahora la del 24 la estamos ganando y también dirigí aquella campaña del 2012 que en la capital sabemos qué pasó y en la capital el presidente me diga que no habla de su ahora porque eso no es el tema también ganamos aquí en la capital y el equipo que hay aquí en la capital es una maquinaria política que el día 19 de mayo nosotros tenemos la capacidad de que todos esos cuadros nuestros de las 59 zonas vamos a saber en qué momento ya nuestra gente en los comités de base efectivo en los comandos de centros electorales ustedes van a salir a buscar la gente casa por casa no nosotros vamos a darle seguimiento a través de nuestro comité de base efectivo que todo el mundo sabe cómo tú logras saber si tu gente tu gente de tu padrón ha ido a votar o no porque tú sabes quiénes van a votar o no ahora que tú mencionas eso cómo tú puedes establecer o que a nivel de perfil la diferencia entre un activista del pld o un dirigente que sale a buscar los votos de su gente versus el perfil también psicopolítico si se quiere del dirigente del prd prm que sale a buscar a su gente el día de las elecciones bueno yo no entendí un poquito de la pregunta es decir dijiste prd prm nosotros no somos prd prm nosotros somos prm ahora hay muchos prd la inmensa mayoría del prd ya está con nosotros oye la reformulo cuál es la diferencia de perfil en el terreno de juego tú que ya tienes experiencia de tres campañas o sea del activista dirigente del pld que sale a buscar su gente casa por casa versus el accionar del dirigente del prm que sale también a buscar esos votos o sea qué diferencia tú puedes establecer entre ambos animales políticos ¿sabes cuál es la diferencia? lógicamente la estructura que tiene uno y la estructura que tiene el otro o sea tú cuando tú tienes un equipo de hombres y mujeres que sabe que ya han logrado organizar cientos, miles de comités de base afectivo y que cada responsable ¿qué es un comité de base afectivo? comité de base afectivo sencillamente es Alberto Atala yo hago un listado con las 10 personas uno puedo hacer dos, puedo hacer tres pero estamos por un ejemplo con mis 10 gente de mi familia o sea mis hermanos, mi esposa, mis hijos, mi cuñada es un comité de base afectivo, 10 personas el PLD no tiene eso bueno yo no sé lo que ellos tienen yo sé lo que tenemos nosotros ellos lo pueden tener con la única diferencia que la efectividad en materia de esa seguridad del voto que nosotros tenemos fidelizado y que le damos seguimiento permanentemente nos permite a nosotros asegurar que el día 19 de mayo cuando empiezan las votaciones como pasó en las pasadas de abril en la pasada de febrero ya nosotros al mediodía sabíamos a las 2 de la tarde que nosotros teníamos una ventaja sumamente amplia con relación a los partidos de oposición tanto así que después de la 1 de la tarde en muchos centros de votaciones los amigos de la oposición se retiraron de los colegios electorales entonces ahí se conoce a todo el mundo en esos centros de votación todos los dirigentes conocen uno ustedes conocen al otro pero la diferencia es lógicamente la que te acabo de decir que la estructura y la maquinaria política del PRM fruto y hay que decirlo con mucha propiedad de esa excelente obra de gobierno que ha hecho el presidente Abinader que nos ha permitido a nosotros cada día seguir creciendo más y cada día más gente quiere ser parte del cambio y nosotros a veces decimos pero ven acá ya el presidente está en un 65 está en un 66 algunos son deos hasta en un 70 los bonos que uno dice escuche es tanto así pero todavía seguimos creciendo cada día nosotros estamos recibiendo personas que vienen de distintos sectores que quieren formar parte de lo que a partir del 16 de agosto de este año va a llamarse el proceso de profundización del cambio que empezó el 16 de agosto del 2020 porque para nadie es un secreto anécdito que en el 2020 Luisa Abinader ganó las elecciones con un 53 casi por ciento pero había un alto componente de esos votos que votaron por Luis que votaron para salir del PLD nosotros lo sabemos mucha gente votó porque creía en lo que representaba Luisa Abinader con el cambio pero mucha gente votó para salir por el PLD del PLD ahora no ahora ese 65% o ese 66% o ese 67% o ese 60% sabe ya que es lo que ha hecho Luisa Abinader en el gobierno y como ha sido reconocido internacionalmente por la forma como ha manejado la crisis que le ha tocado enfrentar en los casi 4 años que tiene de gobierno todo eso se traduce en que en que como bien el presidente lo ha dicho el candidato presidencial nosotros tenemos un equipo de hombres y mujeres que vamos a votar por nuestro presidente en la boleta 1 por nuestro senador en la boleta 1 y por el candidato a diputado o diputada de la preferencia pero también en la boleta 1 ¿cuál es la variable con la que se estaría contando en un escenario de segunda vuelta? ¿algún plan B tiene que haber? bueno Neody yo no quisiera caer quizás en el terreno de una especulación tan lejana y tan imposible pero te dije al principio que lo único que hay imposible en la vida es vivir eternamente todo es posible pero como nosotros estamos trabajando y como estamos viendo la cosa yo no quiero dar respuesta sobre una vamos a decir una hipótesis que no le vemos ningún sentido nosotros estamos convencidos y ellos están convencidos claramente ellos mismos lo saben y reconocen que el escenario que se va de aquí 19 de mayo es una victoria contundente de Luis Abinader y lo que están peleando quizás para ver quién es que va a quedar en segundo lugar o quién va a quedar en tercero para ver quién se queda con esa parte minoritaria de la oposición y vamos a decir llamarse como quien represente a la oposición aún sea minoritaria a partir del 19 de mayo un escenario en el cual el PLD y la fuerza del pueblo queden reducidos a un nivel tal que incluso como oposición serían incapaces de causarle la más mínima fricción al oficialismo y en esa misma silla que está ahí donde estás tú Roberto Fulcar dijo bueno dijo Roberto a ellos se les conviene que gane el PRM porque si gana Leonel se va a tragar al PLD y si gana el PLD se va a encargar de destruir a Leonel entonces a ambos partidos les conviene que siga el PRM en el poder ahora un escenario en el cual la oposición quede tan disminuida que es un escenario en el cual le tomaría mucho tiempo a nuevas cabezas posicionarse no sería un escenario delicado para la democracia y no lo digo tan solo por el presidente sino porque un partido tan pero tan pero tan poderoso se convertiría en un elemento apetecible por mucha gente dentro y gente poderosa desde fuera no sería eso peligroso para la democracia se ha demostrado ya en la historia que por más que tú en determinado momento o periodo de tiempo tú logres acaparar un poder excesivo vamos a decirlo de esa forma no es excesivo sino un amplio poder el pueblo se encanta se encarga de pasarle factura en el momento que sea determinado se encarga de pasarle factura lo importante sabe que va a ser lo que el presidente Aminagre está diciendo ¿cuál sería el error? que esta victoria lejos de constituirse en una arrogancia lejos de constituirse en usted sacar el pecho a decir que arrasé con toda la oposición lo que representa como Luis lo ha dicho es un sentido mucho mayor de compromiso hacer las cosas bien y y el presidente Aminagre está muy claro con eso es el mensaje que nos manda cada uno de nosotros ¿cuál sería ese error que el país no le perdonaría al presidente Luis Aminagre y al PRM en un segundo periodo? bueno es que nosotros tampoco vamos a especular sobre la posibilidad de un error que el país no le perdone o le deje de perdonar al presidente porque el presidente las intenciones que tiene el presidente es continuar profundizando los cambios que inició al inicio del 2020 y donde todas esas transformaciones que han representado una verdadera política de transparencia de honestidad en el manejo de los fondos públicos de combate a la corrupción el presidente ha sido un hombre que ha sido tan institucional que nunca antes un presidente que le habían dicho en la historia mire usted no puede inaugurar en campaña política ustedes dicen que yo no puedo inaugurar que no está eso eso no está legalmente establecido pero no hay problema yo no inauguro ustedes dicen que ahora están hablando de las carpas famosas nosotros hacemos todo lo que la junta central electoral determine porque nosotros confiamos en la junta central electoral como el órgano que está llamado a garantizar que se celebre en unas elecciones diáfanas transparencia electoral ahora se dice que está vinculado directamente al presidente que hay periodistas que están diciendo miren sabemos que van a ganar que eso es un clavo pasado pero precisamente para evitar cosas quiten ese hombre yo no sé quiénes son esos que han comentado eso que tú señalas lo dicen algunos con sus intereses marcaros lo que yo sí te puedo decir que tampoco nunca antes ningún otro presidente se había portado en la forma como se ha portado el presidente de no intervenir en absoluto en las elecciones de las altas cortes ni pasó con el tribunal superior electoral ni pasó con lógicamente con el tribunal constitucional ni pasó ni va a pasar con la suprema corta de justicia ni ha tenido ninguna injerencia en el ministerio público que no lo dice Luis lo dice todo el mundo en la propia procuradora general de la república que ha dicho que en ningún momento aquí ha recibido una llamada del presidente Aminader para ningún tipo de injerencia en el ministerio público el presidente Aminader ha dado cátedra del respeto que tiene a la independencia de los distintos órganos que verdaderamente hacen la institucionalidad y lógicamente garantizan que el sistema democrático vaya cada día cuando cuando a una figura cercana al presidente o una estratega en fin de tu perfil le toca comunicarle al presidente un error que se ha cometido desde el gobierno ya sea directamente él o una persona muy cercana o él cómo se aborda ese tipo de cosas cómo se le dice a un presidente mire presidente usted se equivocó bueno mira ahí tú me la pones otra vez y te la agradezco de manera diría espontánea me ha puesto una para que la batee fácil también y le agregue otro de los atributos a nuestro presidente el presidente ha sido un hombre que no le ha pesado rectificar cuando el pueblo por una razón u otra ha entendido que determinadas medidas no son no voy a decir que no sean buenas o malas sino simplemente que no han caído bien por determinadas razones y tú mismo sabes cuántas veces el presidente dos, tres, cuatro, cinco ocasiones el pueblo entiende que eso no le cae bien pues bien lo aguantamos no hay ningún problema y lo ha hecho en varias ocasiones al presidente no le pesa eso porque el presidente tiene un objetivo fundamental el objetivo fundamental del presidente lógicamente es hacer lo que ha podido lograr en estos tres años y medio sacar el país de la muy difícil situación que otros países del mundo no han logrado sortear como lo ha logrado sortear la república dominicana no dicho por Alberto Atala que es miembro de la dirección ejecutiva del PRM ni que es coordinador general de campaña del distrito nacional dicho por organismos internacionales que colocan al presidente Aminader en materia de recuperación económica de recuperación del turismo de la inversión extranjera y de la inversión local de la garantía de la alimentación de nuestro sistema productivo nacional para garantizar la alimentación de los dominicanos y las dominicanas que vivimos aquí de poder enfrentar la crisis sanitaria como la enfrentó Luis Aminader que fue el punto principal para lograr todas esas cosas que acabo de decir ahora que otros países mucho más avanzados que nosotros no tuvieron el éxito que tuvo la república dominicana y hoy en día hemos visto no es que la cosa esté imperfecta hay muchos problemas todavía porque el presidente todavía con los efectos de la COVID-19 inmediatamente le tocó enfrentar y sigue enfrentando una crisis bélica entre Rusia y Ucrania que tiene muchísimas cosas que nos impactan a nosotros solamente los commodities y muchos productos que vienen de esos lugares afectan lógicamente todos los costos aquí en la República Dominicana y eso le ha tocado también al presidente Luis Aminader enfrentar y sortear sin afectar o por lo menos afectando lo menos posible a los sectores más vulnerables y para eso ha incidido mucho ¿sabe qué? el incremento de apoyo que ha logrado dar a través de solidaridad a través de superate a través de un organismo como Senasa que tengo que decirte hoy en día que en el tiempo que tenía Senasa en los tres años que tiene Luis Aminader Senasa no solamente ha duplicado el número de personas que reciben la cobertura de un seguro un seguro que ya mucha gente lo prefieren ante seguros privados y que hay muchos seguros privados que son muy buenos pero no es como antes ay no yo no me voy a meter con ese seguro suicidiado no reciben el servicio y los en los casos de enfermedades catastróficas Senasa ha logrado que se duplicara de un millón a dos millones la cobertura pero no a la cobertura total por toda la enfermedad catastrófica de un millón a dos millones por cada enfermedad catastrófica que usted presente oigan bien señores o sea no hay una cosa que le dé más tranquilidad a una familia que tener cierto nivel de garantía de su salud y de su gente y eso es un punto así mismo en el caso por ejemplo de la juventud del instituto tecnológico de las américa el ITLA que los gobiernos del PLD que gobernaron 20 de los últimos 24 años en 20 años apenas inauguraron dos ITLA de los cuales uno funcionaba ya el rector del ITLA el amigo Omar Méndez ya en lo que lleva ya lleva que hemos entendido que 8 en menos de 3 años 8 ITLA y hay como 4 o 5 más en planes para el corto plazo que ha permitido no solamente preparar a miles de jóvenes en áreas técnicas y en áreas profesionales ha servido también en lo que tiene que ver con la producción de prótesis a mucha gente que no podían costear una prótesis el ITLA le permite garantizar eso y así tantas cosas que uno dentro de las dificultades tiene que reconocer como lo ha hecho la mayoría del pueblo dominicano con la valoración que hace el presidente que el presidente como decimos en el argón popular y llano se ha fajado verdaderamente para que este país reciba en la menor medida posible los impactos de la situación difícil que estamos viviendo viene de forma inevitable cambio de gobierno en el sentido del tren como tal o sea los funcionarios que ocupan cargos sin tener que especificar uno en particular cuántos se van o sea un 40% un 50% un 60% un 70% se quedan casi todos que tú olfateas en eso porque te digo ya a mí mismo me están llegando muchas cosas gente cercana a ti quizás para tal cargo siempre se produce eso es natural que se produzca que se va el de educación bueno es posible todas las especulaciones son válidas ahora quién es la única persona que tiene la capacidad y la potestad constitucional y legal para sustituir a un funcionario no el presidente de la república y él sabrá si sus funcionarios continúan él sabrá si algunos cambian pero eso es una potestad hay actualmente unos cuantos que tú entiendes que no deberían seguir no no yo entiendo que el presidente de la república vuelvo y te insisto es quien tiene esa potestad pero te consultan algo a ti a veces no hay algunos que quizás no tienen la popularidad que tienen otros pero si hay una cosa que nosotros hemos aprendido es que el presidente mira un poquito más allá de la curva y así pasó con el mismo caso y quiero volver al caso de mi candidato a senador y seguro próximo senador de la capital cuando el presidente señaló a Guillermo Moreno déjame citarlo déjame citarlo la presidencia del senado espérate cuando el presidente señaló a Guillermo Moreno yo no te voy a negar hubieron alguna chambita en el partido en el partido y muchas caras un poquito muchas molest en el senado pero eso nada más duró ¿sabe cuándo? 10 días 8 días 9 días cuando el presidente dijo confíen en mí que yo sé cuáles son los valores y las condiciones y las virtudes que tiene este candidato que yo entiendo que debe ocupar la senadoría del distrito nacional por una serie de factores yo quiero simplemente que me ayude nada más salimos con Guillermo a mí que me ha tocado llevarlo a todos los lugares con un grupo de hombres y mujeres porque yo no soy solo hay una cantidad de dirigentes a todos los niveles que hemos estado trabajando a eso la empatía y la sinergia se dio prácticamente de manera inmediata tanto así que Guillermo oye bien y lo va a decir a título de chance cuando él veía esa empatía esa simpatía que se daba espontánea le llegó a un punto de señalar pero la verdad que yo no puedo dejar de decirle a ustedes a los PRM ya que el presidente me ha honrado a mí diciendo que él es Guillermo Moreno cuando el presidente le digo yo soy Guillermo Moreno a yo no decir todavía con mucho más fuerza que yo soy PRM y le digo yo dice él en una actividad yo me siento seducido por este cariño que me están dando los PRM yo le digo mira Guillermo tú has ido aprendiendo el tigre de nosotros ve aprendiendo algunos términos un poquito más de llano y no me le diga la palabra seducido porque quizás alguno no te entiende le diga que tú te enchulado con el cariño que te han dado los PRM porque es verdad que te lo hemos dado el cariño y te lo has ganado porque él ha actuado de manera abierta y muy precisa diciendo de la importancia que tiene por encima de su candidatura que Luis Abinagé siga cuatro años más dos últimas preguntas este tema de ver gente que se va del PLD y de la fuerza del pueblo al PRM incluso gente que renuncia a sus proyectos de candidatura para irse al oficialismo lo que hay en el entorno por abajo que se dice que a fulano le dieron 30 millones etcétera etcétera a gente que ya está ¿cómo están lidiando ustedes con esa fricción que se crea con el PRM orgánico que ve ahora que hay que darle un espacio a Juancito Pérez que toda la vida ha sido un opositor déjame decirte que si hay algo que el PRM ha podido lograr como una victoria a lo que se llama o a lo que es el nombre de nuestro partido partido revolucionario moderno que fuimos no un desprendimiento nosotros en el 2015 la mayor parte del PRD pasamos a fundar el PRM y cuál fue el objetivo fundamental de nosotros ahí nosotros vamos a dejar atrás ese nivel de indisciplina ese nivel de desorganización que teníamos cuando éramos PRD que ganábamos todas las elecciones antes de las elecciones y en las elecciones las perdíamos muchas veces por barrulla que no hacían pero muchas veces también por torpeza nuestra eso no ocurre en el PRM el PRM ha celebrado procesos internos convenciones para elegir candidatos y candidatas para elegir autoridad del partido y todos los partidos de oposición principalmente los dos PLD el PLD Morado y el PLD Verde se han quedado esperando que nosotros no matemos no nosotros estamos claros que el interés nacional el interés por encima de todo de un partido que siga fortaleciendo los cambios que este país necesita con un presidente como Luis Abinader en estos próximos cuatro años que va a gobernar para beneficio de todos los dominicanos y dominicanas eso es lo principal las cositas menores o el deseo ciertamente pueden ocurrir pues yo soy un ejemplo yo soy miembro de la elección ejecutiva del partido y soy coordinador de campaña de la capital y lo fui y yo no estoy en ninguna posición en el gobierno ahora este es mi gobierno y yo soy parte de este gobierno porque yo soy de la dirección ejecutiva del PRM donde se trazan políticas y donde hablamos de cosas que debemos hacer en el gobierno lógicamente el presidente es el que tiene como decimos la batuta y para mí como para cualquier otro que es funcionario yo me siento igualito parte de este gobierno lo último resultados pronósticos a nivel presidencial y congresual bien a nivel presidencial obviamente que aquí va a haber una victoria contundente en la primera vuelta yo no te voy a poner 60 yo digo no te quiero decir un número porque te digo que va a ser una victoria amplia por encima del que va a estar en segundo lugar y va a estar en tercer lugar pero no amplia poco amplia en cantidades industriales ponle tú el número que tú quieras porque yo prefiero no decirle en la actualidad toda la encuesta colocan al presidente Aminader con 30 puntos por encima en otras 25 nunca por el menos de 25 ¿qué más? no, nunca por el bajo de 30 en ninguna porque te he visto que la que menos lo ha puesto fue 58 a 25 que fue la última 2 de ¿cómo se llama? de Green Mark Payne Mark Payne y la de Greenberg esa última 2 que salieron que son encuestas reconocidas y muchas más le dan 33 puntos por encima ahora eso en cuanto a la presidencial el número se lo pondremos el 19 de mayo cuando nosotros llevemos a la gente a votar en cuanto a las congresuales ya te dije más o menos un pronóstico que tengo que va entre 28 a 30 puede ser 28 puede ser un poquito más y que bueno y también si una razón u otra en los días que quieran se sucede algo quizá bajamos y podemos bajar uno y quizá podemos subir un poquito más en cuanto a la capital vamos a ganar la sanidad del Instituto Nacional sin dudas y las tres circuncriciones mi pronóstico en cuanto a los diputados que es muy importante en la circuncrición número uno que son seis diputados que salen electos nosotros en el escenario más conservador vamos a sacar cuatro de los seis en la circuncrición número uno en el escenario más conservador en la dos que son cinco diputados que salen electos nosotros vamos a sacar en el escenario más conservador tres de los cinco y en la tres que son siete diputados que salen o diputadas nosotros en el escenario más conservador vamos a sacar cuatro de siete quiere decir que de los dieciocho diputados que salen electos o diputadas en la capital completa nosotros el PRM y los aliados más de veinte partidos políticos y movimientos que apoyan el PRM van a obtener una ganancia en la curula del Congreso en el peor de los casos vamos a decir en lo más conservador once pero también me atrevo a pronosticar que le podemos agregar uno o dos más si siguen la cosa como van el distrito nacional el Guillermo Moreno va a ser el próximo senador de la capital y nuestro presidente Luisa Binabel ganará las elecciones con un porcentaje nunca antes visto en la historia de la República Dominicana Alberto Atala coordinador general de campaña del PRM en el distrito tiene a su cargo lo de Carolina que ya pasaste gracias a Dios y una candidataza como Carolina que lógicamente no te voy a negar que Carolina uno la suelta y ahí no hay ningún problema porque es una mujer mira fuera de serie y el presidente Luisa Binader ya ustedes lo escucharon su pronóstico no menos de 28 senadores al día de hoy y por lo que escucho tú entiendes que el presidente va a romper el récord de Danilo pero seguro 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 con Dios adelante gracias por llegar a la parte final de esta conversación de poder en pie para el próximo lo que todos quieren es más oportunidades para ganar lotedón la lotería que todos quieren sorteos todos los días de 5 55 a 6 de la tarde atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado no la no Arduino no 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 en tu